Hola a todos, soy David y bienvenidos a mi canal de DaVinci Reef. Para todas las personas que están viendo este video es porque todavía no se han suscrito. Entonces quiero invitarlos a ustedes, si todavía no han empezado con su acuario marino, a que se suscriban. Para que puedan aprender, uno, cómo cuidar tu pecera, cómo empezarla y llegar a una pecera como estas. Dos, poder aprender de peces y corales, bueno, aunque más que todo de corales porque mi afición es con los corales. Y tres, que juntos podamos llegar a que tu pecera pueda tener éxito. Yo sé que por allá afuera mucha gente a uno le pregunta, no responden. En mi caso yo siempre respondo a los comentarios e incluso invito a todas las personas a que hacen parte de mi canal a que me escriban también correos. Para en esos espacios que yo tengo libres, pues poderles colaborar con ustedes, incluso hasta con los diseños de mi pecera. Entonces, ahí está, te invito a que hagas parte de mi canal, que te motives a crear un acuario marino y a preguntarme cuando tú quieras. Hasta la próxima.